Música Junto a las caderas de América Bajo el sol del puerto de la ecuatoria Una galería endémica se encierra Juntó la geografía viví de la tierra Donde Dios congrega el mundo Donde Dios congrega el mundo Son trece islas grandiosas Con sus menores atapiando Islotes, colinas rocosas Y enérgicos volcanes Es el paraíso encantado Es el paraíso encantado Calapagreño, este es tu canto Calapagreño, es tu canto Galapagueño, este es tu canto, Galapagueño, este es tu canto Galápagos, cuna del solitario George, en el Pacífico de la Esférica, bajo el sol del cordel ecuatoriano Las islas, como sus mujeres, tienen un encanto singular El perfume de la naturaleza, y un guardián pacífico y celoso Que siempre las cuidará, que siempre las cuidará Hogar y desmelo de Darwin, por su empeño en contestar Tanta bondad de su origen, es porque seguramente Es el mismo que le han perdido, es el mismo que le han perdido Galapagueño, este es tu canto, Galapagueño, este es tu canto Galapagueño, este es tu canto, Galapagueño, este es tu canto Este laboratorio viviente, de señor, fértil y sapiente Por su parque, su reserva marina, bajo el sol del cordel ecuatoriano Garanciate la humanidad, garanciate la humanidad Por su flora, su fauna, su gente, donde Dios descargó su bondad Bien llamado, eres patrimonio natural de la humanidad Bien llamado, eres patrimonio natural de la humanidad Galapagueño, este es tu canto, Galapagueño, este es tu canto Galapagueño, este es tu canto